¡Hola a todos! En el vídeo de hoy vamos a ver qué está pasando con Bitcoin. A principios de 2020 estaba a poco más de 4.000 euros y ahora está a más de 30.000, lo que lo convierte en el activo más rentable del año. Aunque también es uno de los más controvertidos. Hay gente que piensa que es lo peor y que debería ser prohibido, y hay otra gente que piensa que es el futuro y que va a acabar valiendo millones. Personalmente lo he seguido de cerca estos años, me gusta la idea y la tecnología, aunque creo que tiene algunos problemas tanto en su viabilidad como moneda, como a la hora de ser una inversión. Que creo que deberíamos discutir en este vídeo. Por tanto, si ya tienes inversión en Bitcoins o estás pensando hacerlo, o simplemente quieres saber más del tema, no te pierdas este vídeo. Pero lo primero es saber qué es el Bitcoin. El Bitcoin nació como una moneda descentralizada de cualquier banco o nación, y utiliza para ello una tecnología llamada blockchain. Hizo su aparición en 2009 y desde entonces ha tenido un 9 millones por ciento de revalorización. Los Bitcoins se obtienen minando, que es como se denomina al proceso por el cual las redes de mineros, que son extensas redes de ordenadores, reciben y resuelven un problema matemático que valida la cadena de transacciones que ha hecho ese Bitcoin. Y como resultado de validar esa cadena, reciben nuevos Bitcoin. El máximo de Bitcoin posibles son 21 millones, y se calcula que más o menos el último Bitcoin se minará en 2140. Actualmente se ha minado alrededor del 80% de los Bitcoins totales, aunque el proceso va siendo cada vez más lento por la creciente dificultad de las operaciones que hay que realizar para minarlos. Pero volvamos al tema del Bitcoin como inversión. El hecho de que haya tenido esta subida de valor no implica que haya sido siempre lineal, sino que ha tenido subidas y bajadas a veces muy muy pronunciadas, perdiendo incluso el 90% de su valor en poco tiempo, como puede ser por ejemplo el caso de 2014 o de 2018. También ha habido problemas de robos, manipulaciones de precios, estafas, regulaciones gubernamentales, que han ido poniendo cada vez más y más trabas al Bitcoin, y aún así aquí estamos, 12 años después, viendo cómo el Bitcoin alcanza un máximo histórico. Así pues, ¿qué está pasando? Lo que más se relaciona con esta última subida del Bitcoin es la adopción de Bitcoin por parte de los sistemas de inversión principales. Hasta ahora la demanda había sido sustentada por individuos que creían en el Bitcoin como una inversión o como una moneda. Pero ahora son las propias empresas de inversión las que están empezando a creer en Bitcoin y otras criptomonedas. Por ejemplo, la firma de inversión Wallman & Such anunció en octubre que empezaría a invertir en Bitcoin. De hecho, su director de inversiones dijo que pensaba que el Bitcoin podía llegar a valer un millón de dólares en los próximos cinco años, sobre todo por la afluencia de dinero que llega de estas empresas de inversión. Esta entrada de las firmas de inversión puede venir dada sobre todo por el hecho de que China haya anunciado la creación de su propia criptomoneda. El plan de China es digitalizar su moneda para eliminar al menos parcialmente su dependencia con respecto al dólar. Y Europa también ha hecho el anuncio de la creación de su propia criptomoneda, similar al de China. Por otro lado, también ha habido una adopción masiva de la compra y venta de criptomonedas por parte de las aplicaciones de inversión. Por ejemplo, en Estados Unidos, Robinhood, que es una de las aplicaciones más populares, pero es que incluso en España, aplicaciones como The Hero o los neobancos como Revolut ya permiten comprar y vender criptomonedas. De hecho, un gigante de la industria como es PayPal anunció hace un par de meses que permitiría utilizar criptomonedas para realizar acciones de compra-venta, lo cual aún disparó todavía más el precio de Bitcoin. Y gracias a la adopción masiva de las criptomonedas por parte de los agentes principales, se ha resucitado incluso la idea de crear un ETF para que inversores pasivos puedan empezar a invertir también en Bitcoin. Por otra parte, podemos mirar a los agentes que siempre han estado implicados, que son las plataformas de intercambio de criptomonedas. Coinbase, por ejemplo, que es la plataforma más grande actualmente, ha anunciado su salida a la bolsa, con un precio que oscilará entre los 30.000 millones y los 60.000 millones, siendo la primera empresa de este tipo que sale a bolsa. E incluso la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos ha sido bastante positiva sobre el crecimiento y el futuro de Bitcoin y las criptomonedas en general, aunque haya dicho que no es muy fan de las criptomonedas por ser un activo con un alto valor especulativo. De su discurso sobre las criptomonedas, lo más importante es que dijo que el gobierno federal de Estados Unidos no tiene autoridad para regular el Bitcoin y también que las regulaciones financieras de los Estados Unidos no deberían desanimar la innovación. Todo esto propicia que el Bitcoin sea ahora mucho más respaldado y, por lo tanto, crezca el interés y el precio. Aunque todo lo que hemos nombrado hasta ahora sea positivo para el Bitcoin y para las criptomonedas en general, también hay algunos aspectos negativos que creo que deberíamos nombrar, porque no creo que todo sea un camino de rosas a partir de ahora. Uno de los principales problemas sobre los que podemos hablar es la regulación por parte de los distintos países. En Estados Unidos se acaba de proponer una ley, por lo cual cada persona que realice un intercambio con criptomonedas tenga que identificarse primero. Y aunque Estados Unidos es uno de los mercados más importantes, no es el primero en aplicar una ley de este tipo. Por ejemplo, en Europa ya se ha aplicado en varios países y, de hecho, en España se lleva aplicando desde octubre, como parte de la ley contra la prevención del fraude fiscal. También podemos hablar de escándalos de manipulación de precios, como el de Bifinex, en el que se han utilizado otras criptomonedas para intentar modificar el valor de Bitcoin. Y, por último, también tenemos que nombrar la volatilidad de su valor. No es una sorpresa que el valor del Bitcoin tenga variaciones muy grandes en un muy corto periodo de tiempo. Esto viene dado tanto por las tendencias de los inversores en su conjunto, como por las acciones de los grandes inversores. También estas subidas y bajadas repentinas se han ido sucediendo a lo largo del tiempo, con caídas de incluso un 93% en cuestión de meses o incluso días. Después de esto, ya conocemos la base de por qué estar así. Ahora os voy a comentar un poco lo que yo pienso sobre su viabilidad, tanto como moneda como como inversión. Para un montón de gente, el Bitcoin es una manera de mantener alejado su dinero del control de un gobierno en específico. Mucha gente también lo ve como una manera de protegerse de la depreciación de la moneda de su país. Y, de hecho, hay una correlación entre las caídas del valor del dólar y las subidas en Bitcoin. Además, también es verdad que el Bitcoin tiene una cantidad limitada de 21 millones de unidades, cuando el resto de gobiernos no tiene límite en la cantidad de dinero que pueden llegar a imprimir. Sobre esto también hay que decir que el Bitcoin tiene el valor porque nosotros se lo damos, pero esto es exactamente igual que monedas como el euro o el dólar, que no están respaldadas por ningún activo físico, sino por la confianza del inversor en el país que emite la moneda. Por otro lado, también es verdad que estas monedas emitidas por países son muchísimo más estables que el Bitcoin. Personalmente, uno de los grandes problemas que veo con Bitcoin es que la gente no está interesada en la tecnología que tiene detrás o en su valor como moneda descentralizada, sino en cuánto dinero pueden hacer con él o en cuánto llegará a subir su precio. Y es verdad que esto se puede decir de cualquier inversión. Pero también las inversiones más tradicionales suelen aportar un producto o un servicio que sirve como base para calcular su valor en base a su facturación o a su beneficio. En el caso de una moneda, está asociada a un país y en el caso de unas acciones, están asociadas a una empresa. Y al final, todo esto son entidades que sí se pueden auditar. En el caso de Bitcoin, ahora mismo vale 30.000 euros porque nosotros queremos que valga 30.000 euros, no por nada más. Por otro lado, dejemos aparte el Bitcoin como inversión. Si queremos utilizar el Bitcoin como una moneda, tampoco podemos, por el simple hecho de que tiene una gran fluctuación en su precio casi a diario. Es posible que en el futuro sí que podamos utilizarlo para esto, una vez que su valor se estabilice. Pero ahora mismo todavía estamos muy lejos de eso. Es posible que por el aumento de capitalización provocado por la entrada de grandes inversores, sí que se estabilice el precio, pero aún queda mucho para ello. También es posible que tal como hemos hablado, países como China o Europa creen criptomonedas para competir con el Bitcoin. Y el Bitcoin nunca llega a ser utilizado como una moneda estable de cambio. Personalmente, yo pienso que sí va a seguir subiendo de valor. Pero también pienso que es un activo que todavía no está lo suficientemente maduro. Y en el que no deberías poner la mayoría de tus inversiones simplemente por la gran fluctuación que tiene en el mercado. Al final, nadie sabe qué va a pasar. Ni con el Bitcoin, ni con las finanzas en general. Así que no pasa nada si quieres apostar una pequeña parte de estas inversiones que tengas en Bitcoin. Y así además puedes ver qué pasa con Bitcoin y cómo se utiliza. Pero en general, yo no apostaría todo a Bitcoin por la gran fluctuación que tiene y por el hecho de que puedes llegar a perder muchísimo dinero en un corto espacio de tiempo. Si la regla general es que no deberías invertir dinero que requieres para otras cosas, con Bitcoin más todavía. Por el hecho de que puedes llegar a perder la mitad de su valor en cuestión de días. Yo no tengo problema en invertir hasta un 5% de mi cartera de inversiones en Bitcoin. Si sube, pues te das una alegría. Y si baja, no es una cantidad de dinero suficiente como para llegar a preocuparte de verdad. También es verdad que todo esto depende de la tolerancia que tengas a la pérdida de dinero en las inversiones. Pero sí que es verdad que yo no veo sensato coger ahora todas tus inversiones, llevártelas a Bitcoin y esperar a ser el siguiente billonario de Internet. Porque te puede llegar a salir muy mal. Aunque este es mi planteamiento y el tuyo dependerá sobre todo de cuánto te puede llegar a frustrar la pérdida de valor de tus inversiones. Y hasta aquí lo que he descubierto y lo que opino sobre Bitcoin. Dale a like si te ha gustado, comenta si vas a invertir o si piensas que va a suceder otra cosa distinta y no olvides suscribirte. ¡Hasta luego!